¿Dónde estamos, coronel, en este momento? En este lugar es justamente a la altura entre San Martín y la Avenida Centenario, donde este lugar es denominado La Favela, donde en este lugar se concentra mucha cantidad de drogodependientes, lo mismo que hace un momento ya han sido trasladados al DP4. Aquí les reporto algo de noticias, estamos ubicados en el cuarto anillo radial 19, exactamente estamos al frente de dos garajes de camiones de alto tonelaje, donde los transportistas han bajado hacia el puente donde se encuentran los dirigentes para sacar sus pertenencias y poder hacer justicia, ¿no? Lo que ellos manifiestan es que los indigentes habían robado y no es la primera vez, ¿no? Ahorita se han ido para el cuarto anillo de la Avenida Piraí para poder, no sé, quieren hacer algo, es lo que informa Pablo Caluchos hoy día, lo que está pasando a estas horas, cuarto anillo radial 19. Estamos recorriendo en este momento la Avenida Piraí, cuarto anillo, un lugar bastante complicado, por la existencia de drogodependientes que terminan ahogando a este barrio por inseguridad. Son varios los videos que ya mandan los vecinos quejándose de esto, de que atrapan a estos drogodependientes, robando celulares, que es lo principal que hacen, robando carteras o a la gente que está al paso. Lo más peligroso de esto es que se encuentran aquí en la rotonda del cuarto anillo y atrás a una cuadra tienen su vivienda, en ese lugar por donde vamos a entrar en este momento para que se los mostremos. ¿Esa es la solución o es lo poco que a ustedes les quede en las manos para hacer con este problema tan grande? La solución va más allá, entonces llamamos a todas las autoridades llamadas por ley para que de una vez, no, estas personas no vayan a un lugar seguro y encuentren pues la rehabilitación que corresponde. Este fue el que le tiró el piedrazo a mi mujer. Este, vos huiste que le tiraste el piedrazo a mi mujer en su pierna. Vos huiste. Vos huiste. Vos huiste. ¿Y qué pasa cuando ocurre esto? Nadie dice nada. ¿Prefieren no meterse ustedes? Claro, ¿quién se va a meter? Porque esos andan con cuchillos y son bien unidos. Es difícil meterse. Y de alguna manera los vecinos se sienten un poco resignados porque no les queda otro remedio a vivir con este problema. Dicen, somos amigos porque no hay de otra forma. Y a la persona que no es de la zona, a esa sí le va mal cuando está cruzando por este lugar. Aquí pues te asaltan, es muy arriesgado la verdad. Porque como ves, hay personas que están viviendo ahí en el canal y a veces no sabemos qué tipo de arma tienen. Lo que tenemos de fondo es algo habitual aquí en la zona. Se drogan a plena luz del día, a vista y paciencia de todos. A esta hora que son las 6 con 30 minutos de la tarde es una actividad que es habitual, lo repetimos y que nadie puede hacer nada porque si alguien va y les dice que no lo hagan se arriesgan a ser víctimas de la violencia de la cual ellos se han hecho de fama en esta zona. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andaste hoy? Doctorazo. Hola hermano. ¿Todo bien? Sí, centro Cayo. Oye, estaban drogándose ahorita, ustedes están jugando pelota y al frente pasa de todo. Bueno, es ley. Pero ¿y cómo es esto? Se ve a diario todas las veces esto. Se drogan, se ve que hacen de todo, hacen el amor grave. ¿Y qué pasa si a ustedes le dicen algo? Puta, que nos agreden. ¿Son agresivos? Sí, sí, bastante. ¿Cómo se puede venir a este parque con todo ese tipo de cosas? Es el único parque que nos queda cerca nosotros para practicar deporte. Nosotros lo que hacemos es solamente deporte. Ya cuando nos encontramos ya con esa imagen ya no queda otra, no hay más dónde irse. Buenas noches. ¿Han visto gendarmes ustedes por acá o no han visto? No. ¿No hay? No. No hay gendarmes. No hay gendarmes. ¿Qué son capaces de hacer? Este, este es el maleante que se entró a robar a mi casa. Mostra tu cara. Mostra tu cara. Este y todo el tiempo es lo mismo. Este es un topo, un malviviente de la Piraí. Desde el cuarto anillo ya estamos cansados que todo el tiempo es lo mismo. No podemos dejar nada acá afuera porque al ratito se lo roban. Le hacen de todo y ya no podemos vivir tranquilos. No hay gendarmes.